Oye, el gallico suena La calentura se siente Viene que viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y báilame, teque, teque, teque La calentura se siente Viene que viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y báilame, teque, 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 teque Como siempre, los de moda Están rompiendo, sin demora Se formó la calentura Si a ellos le gusta que todo el mundo la mire bailando Le gusta llamar la atención Para los que te ha demostrado Jóra' la mano arriba, dale pum pum Deja que te atrope, dale pum pum Jóra' la narina, dale pum pum Dale pum pum, dale pum pum Jóra' la mano arriba, dale pum pum Deja que te atrope, dale pum pum Jóra' la narina, dale pum pum Dale pum pum, dale pum pum ¡Gol, bo! ¡Suba! Se formó la calentura La calentura se siente, y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás y báilate La calentura se siente, y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás y báilate Como siempre, los de moda están rompiendo Sin demora, se formó la calentura La calentura se siente, y aquí viene a la disco, los ríes del flow Viene de nuevo con su sabor, comiendo caderas demuestra que son Los dueños que vimos, los dueños que son Buena mano arriba, dale pum pum, deja que te atrope, dale pum pum Buena mano arriba, dale pum pum, dale pum pum, dale pum pum Buena mano arriba, dale pum pum, deja que te atrope, dale pum pum Dale pum pum, dale pum pum, dale pum pum Se va con la calentura La calentura se siente y de aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás y báilate que, 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 que La calentura se siente y de aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Báilate que, 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 que ¡Vacile los zumberos! ¡Ajá! Se va con la calentura La calentura se siente y de aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás y báilate que, 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 que La calentura se siente y de aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás y báilate que, 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 que ¡Gracias!